¿Cómo se convirtió a votar en el Congreso de la República? Buscar sancionar como nosotros, como ciudadanos, que no dejamos de serlo por ostentar un cargo y en los tiempos que la ley respeta y que sean libres, podemos ejercer nuestros derechos políticos y ciudadanos, yo considero, pero bueno, serán las instancias legales y jurisdiccionales quienes determinen a quién se le otorga la razón.